La colonia de adultos mayores que se organiza desde el municipio de Trenquelauken en convenio con PAMI se inauguró este martes en el camping del Club Barrio Alegre con el primero de los grupos participantes. Este miércoles será la apertura de las actividades para las restantes integrantes. Este año se inscribieron 180 adultos mayores que fueron divididos en dos grupos, uno de ellos los martes y el jueves y el otro los miércoles y viernes. La propuesta se lleva adelante desde la dirección de la tercera edad, en articulación con la Secretaría de Salud, la Dirección de Deportes y la Delegación de Berut. Durante la jornada se presentaron los diferentes talleres que forman parte de la propuesta de este año. En este sentido hay que decir que la propuesta 2017 incluye espacios para ejercicio de la memoria, actividad física, pileta, cerámica, comunicación, fabricación de instrumentos musicales y canto. Dieron la bienvenida el coordinador Martín Navarro Moreno y la Secretaria de Desarrollo Humano Griselda Felice. Entre otras actividades que incluyeron en el día de hoy juegos, bailes y reflexiones y se presentó un video sobre lo que piensan los vecinos de la vejez y cómo se imaginan los viejos. La producción culminó con las palabras de la directora de la tercera edad, que se refirió al significado de la vejez desde la política pública de su espacio de trabajo y a un nuevo paradigma que atraviesa a los adultos mayores en los últimos años. Por último, la titular del PAMI, Trenquelau, quien se mostró contenta por la continuidad de la propuesta y el trabajo articulado que se viene haciendo desde muchos años entre el municipio y PAMI.